¡Ahí sí viene! ¿Qué es eso? Ok, no viene tan rápido, pero igual seguro es un laberinto. ¿Qué es eso? Esto también va a ser algo más o menos del estilo. Esto ya se puso de moda y van a sobrar los juegos que sean... ...del estilo. ¡Espera! ¿Dónde están todos y dónde estoy yo? La última cosa que recuerdo es que estaba tomando una siesta. Será mejor que encuentre la salida. Necesito encontrar las fotos. ¿Cuáles fotos? ¿Las de la pared o cuáles? A ver. Listo. Ok. Unas pinturas. Pero esto no será lo que tengo que buscar, ¿no? Seguramente tengo que salir por la puerta. ¿Qué tal se ve? ¿Qué tal se ve de oscuro? ¿Esto qué es? Hay dos juntas. ¿Cómo se agarran? Con la F, con la E, con el click. No pasa nada. A lo mejor tienen que ser fotos reveladas. Porque estas están todas... Aquí, esta sí, ¿no? Dice él y es esa mancha. Sam y yo. ¡Ah, esa no cuenta! Bueno, aquí creo que sí hay una. Vamos a revisar por acá. Aquí, esta sí es, esta sí es. Sí es una foto. No sé qué es. No le encuentro forma. Pero ahí está el nombre de juego. Susie's Secret Playhouse. Ni idea. ¿Cómo que me puedo ir por la puerta de acá? Vamos a darle a ver qué encontramos. Hay fotos en todos lados. Pero es como si no estuvieran reveladas todavía. Pero aquí, ¿qué hay? Ahí hay otra, creo. Bueno, no sé si es un dibujo. Uy, aquí ya el oso tiene los ojos rojos. Vamos a ver qué hay aquí. Ah, no, sí, sí es, sí es. Ay, no sé quién es. No sé cuál de las dos era. La que está llorando. A ver, aquí. Ahí hay una, de hecho. Me gustaría revisar aquí antes de ir para allá. A lo mejor esa ya es la única que queda. Vamos a revisar por aquí. Díganme si no se ve muy oscuro, de favor. Si no, para subirle al brillo. Porque linterna no hay. Solamente la luz así como del ambiente. Lo único que hay. No, no era un código. Es una fecha. 1939. Era de 1939, no me acuerdo. Pero es una fecha, seguro. Pero por aquí se puede seguir subiendo. No sé si... ¿Por qué no puedo subir? Ahí está. No sé si... Y sí, sí era necesario venir aquí, ¿no? Parece que sí. Aquí está. Uy, aquí está. Ah, la otra no era, ¿verdad? La otra sí era un dibujo. Aquí está. Decía 1993. 1993. Aquí ya se le ve más la cara. 1994. Ya solamente dice casa. Ahora sí será por abajo, supongo. Por la puerta de ahí. Igual voy a revisar aquí. Y es bien pasillera esta parte. Ok, no. No hay nada. Así es por allá. Creo... Que yo entré por esta puerta, ¿no? A ver. Sí. Porque aquí sí que había algo tirado. Ahí está. Creo que es un dibujo igual otra vez. Va a ser un oso. ¿Por qué hay tantos dibujos de un oso? Aquí tiene una mano roja que la agarró. Aquí hay una salida, pero no creo que se pueda salir. Sí se ve muy oscuro. ¿Segura? A ver. Algo va a aparecer eso 100%. Yo lo veo clarísimo. ¿Alguien más que me diga? Aquí está la última, ¿no? Dice... Dijo, no importa qué, siempre te voy a localizar. Aquí no alcanzo a distinguir nada, pero este es de 1992. ¿Puedo irme? Y a lo mejor aquí termina el capítulo 1. ¿O me va a perseguir? Yo le voy a caminar para acá. Parece como... ¿Quién? Ahí sí viene. ¿Qué es eso? Ok, no viene tan rápido, pero igual seguro es un laberinto. ¿Qué es eso? Creo que es medio un oso. No sé. No debía esperarme probablemente, ¿eh? Voy lentísimo. No debía esperarme. A ver si puedo correr. ¿Sí se ve bien? Muchísimas gracias, tortilla. Gracias, Carly, también. Uy, 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 uy. Lo tengo... Lo tengo, pero pegadísimo. Sí es un laberinto. Por acá, por acá. Corre, 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 corre. No corre nada, ¿eh? Le estoy dando al de correr. Y aún así no corre el personaje. Rápido, 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 rápido. ¿Ok? Sí, sí. Esta tiene que ser la buena, ¿no? A ver si llego. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¿Qué pasó? Así termina, ¿no? Porque yo sé que llegué a la puerta. Yo sé que llegué a la puerta. Así termina. Te comes, supongo. Pues, GG's. Está bueno, la verdad. Muy cortito, pero está bueno. Efectivamente, corre más rápido mi abuela que ese personaje. Como una casita de juego, ¿sabes? Las casitas estas que tienen los niños. La casita secreta de Susy se llama.